Muy buenas pescador, pescadoras. El vídeo de hoy, rápido y directo, baleador transpirable de Caperland, la gama alta. ¿Merece la pena esos 60 euros de diferencia? Quédate y lo vemos en 5 segundos. Muy buenas, ya sabéis, soy David Zalbara, he hecho Snorcoast Fishing, lo de siempre, no cambia nada. Anteriormente, hace un año más o menos, había hecho un vídeo de una recomendación de la semana de un baleador de Caperland, que ahora vale el precio aquí abajo porque tengo que revisar si realmente lo cambiaron. Es un baleador muy bueno, lo usa mucha gente, estamos contentos con él, que es de mitad y abajo goma. No voy a entrar mucho en detalle sobre ese baleador. Si quieres ver sobre ese baleador te dejaré el enlace del vídeo para que lo veas. Hoy voy a hablar de este otro, que es el de gama alta, que es el transpirable. ¿Merece la pena? Bueno, al final del vídeo cada uno sacará sus conclusiones. Yo llevo un verano entero con él y voy a comentar un poco por qué decidí comprarlo y las sensaciones que tengo con él. Bueno, en primer lugar, es un baleador del mismo formato, los mismos tirantes, que están bien, son de buena calidad, el cinturón correcto, de buena calidad, de villa de plástico. Bolso por dentro, con cremallera, supuestamente es estanco, supuestamente. El bolso de fuera que trae una cremallera que también viene sellada. Y la diferencia que tiene es que este tiene, creo que son cuatro capas o cinco, lo pondré aquí, lo revisaré en la página del Decathlon, de baleador transpirable, en la parte de arriba y en la de abajo. Si nos basamos en lo que es la parte transpirable e impermeable, realmente yo estoy muy cómodo con el de goma. No sufro problemas de transpirar con el baleador de goma. Para lo que yo pesco a fondo de noche en las playas, no me supone un cambio, no me supuso nada diferencial. Es decir, en otras palabras, me valdría el otro. Como digo, el tema de transpirabilidad a mí no me supuso ningún cambio, de goma me hacía el servicio perfectamente. De hecho, creo que estaba más cómodo con el de goma. Este, a pesar de ser transpirable, sí que viene con unos parches, tanto en el culo como en las rodillas, para reforzar un poco el baleador, que está bien, es un detalle que está correcto, bien. En cuanto al tema del peso y demás, no se aprecia casi la diferencia de peso en lo que es el baleador, sí en las botas. Que eso vamos a hablar de ello a continuación. Las botas vienen con... son de un compuesto de poliuretano, no sé cómo es el tema, como las que llevan los pescaderos y los carniceros en cámaras de frío. Y lo que hace que son muy ligeras, son muy ligeras y son calientes. La verdad es que aíslan bastante, vienen con unas plantillas como de borreguillo, que yo de hecho se las tuve que quitar porque me daban demasiado calor. La gran diferencia, estos baleadores de Caperland, ya sabéis que suelen venir en dos tallas, tallas dobles, 40-41, 42-43, y a mí la talla 40-41, lo que es la bota del primero, me queda un poco estrecha. Y al quedarme un poco estrecha, pues se me hace un poco fría. Cuando estoy en el agua y demás, me queda la bota un poco fría y por eso compré esta. Por el tema del calor en los pies y de la comodidad de la bota, ahí sí que se agradece este baleador, sin duda ninguna. También te digo, si te queda bien de bota, si no te queda estrecho el pie y te queda bien el otro baleador, no te hace falta. Yo el problema que tengo es que el otro baleador me queda muy estrecho de pie, me queda la goma muy apretada, y eso hace que coja mucho frío, no puedo poner calcetín grande, y si cojo la siguiente talla de baleador, me queda como un payaso, me queda enorme. Por eso compré este. Un detalle importante, una colleja para Caperlan, este baleador, al ser el alto de gama, pues también uno se espera que te venga en una bolsa de baleador, ¿no? Bueno, me lo entregan en una caja, una caja de cartón. Caperlan, os hago una pregunta, vengo a pescar a la playa, me voy para el coche, meto el baleador en una caja de cartón. Ah, es un fallo muy gordo. Yo entiendo que lo queréis poner por el hecho del plástico, de no vender plásticos. Me parece estupendo, pero podéis utilizar flejes, plásticos reciclados, va, al final me estáis haciendo no tener una bolsa vuestra de plástico reciclado, pero la voy a comprar igualmente, así que voy a seguir consumiendo ese plástico. Yo lo estoy guardando en una bolsa de Mercadona, las de Mercadona típicas, son fantásticas, ¿eh? No tengo ningún problema, pero bueno, yo creo que por el coste que tienen, creo que Decathlon ahí, que Caperlan, que la podía haber añadido. No obstante, la solución es muy sencilla, os digo, una bolsa de estas que vale dos euros y ya está. Cosas a mejorar. Es lo que decía, que podrían hacer una bolsa de este estilo, de flejes, reciclado, cualquier cosa. Y bueno, la verdad es que estas bolsas, como son amplias y son impermeables, la verdad que son... Entran perfectamente y problema resuelto, pero bueno, yo creo que desde la educación y demás le digo a Caperlan que por favor que lo miren. Esta la tengo tuneada con un velcro que me puso aquí mi madre y bueno, para que no se me salga y ya está. Se pueden ver que las tallas son tallas dobles, 38-39, 40-41 en este caso, que es la M, 42-43, tal. Por esto, es por lo que yo me he declinado por comprar este vallador, el transpirable. Porque yo, el anterior, en la talla M, me queda muy bien de cuerpo, pero los pies me quedan un poco justos y no me permite poner calcetín gordo. He probado la talla 42-43 del modelo anterior, del que es de goma, y he tenido el problema de que la 42-43 me queda muy grande, como una bolsa de basura. Sin embargo, este tiene las botas más anchas, es como más amplio, con el calzado más... No sé, le han cambiado la bota y me queda mucho mejor. Ese es el principal motivo, y para tener los pies calientes. Muy importante también el tema de la garantía. Sabemos, bueno, por si no lo sabías, Decathlon ofrecen todos los productos, pero en especial los de pesca, sería más bueno, que son... Yo colaboré, trabajé con ellos, puedes sacar un seguro aparte, que te lo valoran según el precio del vallador, y te cubre todo tipo de problemas durante... Creo que son dos años, habría que revisarlo. Cuando digo todo tipo de problemas, es que se raja, te entra el agua por motivos... Ojo, una garantía es una garantía, no hay que abusar de ello. Una garantía es que tiene un fallo. No es que yo lo rompo. No, es que, oye, de repente, por el uso, por el uso, sin hacer nada, me entra agua. Con esa garantía, te devuelven el dinero. O por el uso, de repente, le sale la costura. Te devuelven el dinero íntegro, sin ningún problema. Esa garantía de este vallador, si la utilizas, no vale para el vallador que te reemplaza. Tendrías que sacar una nueva garantía. Obviamente, son distintos objetos. Es recomendable sacarla, porque al final, gastas 15 euros, o 16, y estás tranquilo, y quedas tranquilo. De que pasa cualquier cosa con el vallador, y mira, dentro de un año, lo que sea, y se cambia. Porque los valladores tienen una vida útil. Tampoco nos pensemos que un vallador va a durar eternamente. De un vallador, pues no lo sé, el anterior que tuve, yo creo que lo usé tres años. Ya sabéis que le doy mucha caña, y al final acaban entrando agua. A todos. Hasta los de 600 euros. Dicho esto, para lo que nosotros pescamos, estar en la playa, venir, yo considero que no merece la pena gastar mucho dinero en valladores. Yo si pudiera, usaría el de gama baja. Pero como digo, el tema de las botas me hace comprar este. Tanto los enlaces de este vallador, como el vallador anterior, te los voy a dejar abajo, en el primer comentario fijado. Y también, en la descripción del vídeo. Son enlaces a la página del Decathlon. Porque también, aunque lo queráis comprar físicamente, por probarlo y tal, también podéis entrar para ver si tienen disponibilidad en tierra. Incluso reservarlo. Porque hay problemas de stock con los valladores. Yo recomiendo que por lo menos que entréis a la tienda, a ver si hay stock. Y si es lo que llaméis por teléfono o lo que sea, porque puede haber problemas de stock. Ya sabéis, para apoyar el canal, deja un like, deja un comentario, suscríbete. Si quieres apoyar el canal, tengo sudaderas, camisetas. Cualquier duda, escríbemela, que yo si puedo te la sorbento. Y si ya tienes el otro vallador y lo estás utilizando, y si quieres compartir tu opinión con la comunidad, pues agradece que lo pongas. Nos vemos la semana que viene. Y como digo siempre, con Travíte Marea.